Sophie Martínez, una periodista que logró una estrecha relación con el equipo de la selección argentina, enfrentó los rumores y especulaciones sobre su vínculo con Lionel Messi, en especial durante la gala del Balón de Oro en París. En una reciente entrevista, Sophie Martínez habló sobre cómo su oportunidad de entrevistar a Lionel Messi durante la Copa del Mundo en Qatar marcó un punto importante en su carrera. Sin duda, el Mundial fue un antes y un después en mi carrera. No hay nada más grande que un Mundial, especialmente uno como el de Qatar, donde Argentina se consagró campeona y se convirtió en una revolución para todos. Estar allí, cerca de los protagonistas, gracias a la oportunidad que me brindó la televisión pública, cambió mi vida, explicó. En cuanto a las miradas y sonrisas de Messi hacia ella, Sophie Martínez aclaró, no, creo que Leo tiene buena relación con muchos periodistas a los que le sonríe, pero puede deberse a que le agradan o simplemente tiene buena onda. La única diferencia es que, en mi caso, soy mujer. Entonces, se generan una serie de especulaciones que no tienen fundamento. Me entristece que se interprete de esa manera, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, solo se trata de buena onda. Sobre sí Messi se pone nervioso cuando ella lo entrevista, Sophie Martínez afirmó, no, para nada. Él es amable y está en un gran momento de su carrera. Es feliz, y es lógico que sonría. Si le hago una entrevista después de ganar su octavo balón de oro o después de marcar dos goles en un partido de eliminatorias o de que Argentina gane en el Monumental con un estadio lleno, obviamente estará contento y responderá con una sonrisa. Pero todo esto va más allá de lo que algunos puedan pensar. En cuanto a Antonella Roccuso, la esposa de Lionel Messi, Sophie Martínez expresó su admiración, la admiro, la quiero a Antonella, la admiro como cualquier argentino. He tenido la oportunidad de hablar con ella en alguna ocasión irreplimente, hay una buena relación. Cada vez que leo cosas inapropiadas al respecto, no puedo creerlo. Sophie Martínez dejó claro que su relación con Messi es profesional y basada en el respeto mutuo, y desmintió cualquier connotación romántica o inapropiada en su vínculo con el futbolista. Bueno, una de las grandes figuras de este año también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Sophie, ¿querés que entrevistara a Messi fue un punto de inflexión en tu carrera? Sí, sin dudas. Creo que el Mundial fue un punto de inflexión. No hay nada más masivo que el Mundial, sobre todo un Mundial como lo fue el de Qatar, que Argentina fue campeón y que fue para todos una revolución tan grande y de repente haber estado ahí, estado cerca de los protagonistas por la posibilidad de cambiar la televisión pública, me cambió la vida. Sophie, ¿cuándo ves esos memes que de golpe te juegan a favor de Leo Messi, que le enamoraste a Messi, qué sentís? No, yo creo que Leo tiene buena onda con un montón de periodistas, a los que le sonríe, pero por ahí porque le cae bien o porque tiene buena onda. La misma diferencia que con mí, yo soy mujer, ¿entendés? Entonces hace fijar en un montón de cosas. Eso termina siendo la única diferencia. Me da un poco de pena que la lleven para ese lado, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, nada que ver, es solo buena onda. Se pone nervioso a poco cuando entrevista a vos, ¿no? No, no, no se puede ser que no nervioso. Eso sí, él. Él tiene buena onda, la verdad está muy amable y en realidad creo que está en un gran momento de su carrera, está feliz, que obvio que le voy a hacer una nota, yo después de ganar su octavo Balón de Oro iba a sonreír. Clarísimo. Después de meter dos goles en un partido de eliminatorios y ganar, o que Argentina gane en el Monumental con un estadio repleto, está contento, es obvio que le damos una pregunta y va a sonreír. Pero va por otro lado, tal cual, perfecto. Tal cual. No se te puso solo a Antonella, ¿estamos claros? Pero definitivamente no, aparte yo la admiro, la quiero a Antonella, la admiro como cualquiera argentino, lo que hace, tuve la posibilidad de hablar en alguna ocasión con ella también hace poco y la verdad es que es una buena onda, increíble, entonces cada vez que leo esas cosas, no puedo creer, no puedo creer. Sofí, corazón, tranquila. Sí, bien, bien, bien. Viendo lo que pasa con Diego. Perfecto. Bueno, quisiera lo mejor. Gracias, Sofí. Nos vemos.